Los Incas viven. Somos millones creando imperios. Diseños del pasado. Desfilan en pasarelas que rediseñan nuestro futuro. Somos los nuevos Incas de un nuevo imperio. Donde otros ven ruinas, nosotros vemos cimientos. Y esta es nuestra cerveza, que con más de 100 años de maestría, renueva su imagen para redescubrir juntos el valor de ser piruanos. Cusqueña, imperio de creadores. Cusqueña, imperio de creadores. Gracias.